¡Me lo pido! ¡Yo voy primero! ¡Genial! ¡Un montón de helados! ¡Sólo puedo soñar con esto! ¡Kate, ahora es tu turno de girar! ¡Algo me mareo! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¿Por qué me castigan así? ¡Los pimientos son muy picantes! ¡Ni siquiera puedo probar un delicioso pastel! Sí, tu pastel con cada pimiento se ve más peligroso, pero el helado solo decoraría mi pastel, porque es brillante, hermoso y muy sabroso. Incluso sé cómo hacer el pastel aún mejor. Construiré un pastel en la parte superior. Mi helado estará en el cubo. Y también será genial hacer el pastel aún más alto, por ejemplo, usando bolas de helado. ¡Vaya! ¡Qué alto! ¡Tú no sabes lo delicioso que es! ¡Ahora probaré mi pieza maestra! La cortaré con mucho detalle. ¡Increíble! ¡Justo como lo pensé! ¡Muy sabroso, Kate! ¿Quieres un poco? ¡Claro que sí! ¿Quieres? ¡Pero no recibirás! ¿Por qué necesitas mi pastel cuando tienes un pastel tan grande con pimientos? ¡Come! Espero no provocar un incendio después de estas picaduras. ¡Desea mi suerte! ¡Ah! ¡Mi boca está ardiendo! ¡Qué susto! ¡No me voy a meter un bocado más! ¿Ah, sí? Entonces tendré que recurrir a la rueda de castigo. Veamos qué te toca. ¡Tabasco! ¡Quiero decir, voy a tener que hacer tu pastel aún más picante! ¡La salsa de tabasco me ayudará! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Ahora ha pasado de azul al rojo! ¡Qué horror! ¡Me voy a quemar! ¡Sí! ¡Hay un incendio aquí! ¡Esto está en tu conciencia, Tom! ¡Qué agudo! ¡Ni siquiera lo siento en mi boca! ¡Te sale vapor en los oídos! ¡Oh, oh! ¡Creo que voy a volar! ¡¿Qué? ¡No! ¿A dónde? ¿Quién se va a comer este pastel? ¡Oh, no! Aparentemente esta vez tenemos que detener la rueda nosotros mismos. Hacer lo mejor con los ojos cerrados. ¿Qué rayos es eso? ¡Mayonesa y encurtidos! No planeo hacer una ensalada. ¡Es mi turno! Tengo que tener suerte. ¡Es algo delicioso! ¡Déjame! ¡Tenemos que jugarlo! ¡Todo es muy justo! ¡No hagas trampa! ¿Dónde están mis regalos de chocolate? ¡Me encanta la Nutella! ¡Es muy rica! ¡Y voy a tener que hacer una hamburguesa muy calorífica! ¡La mayonesa es tan fea! ¡Parece que solo está hecha de grasa! ¡Compuestos! ¡Pero la Nutella es simplemente genial! ¡Me la comería todo el tiempo! ¿Cómo hago para sacar la mayonesa del frasco? ¡Es tan espesa! ¡Eso demuestra una vez más que es muy grasosa! ¡Tengo una idea! La Nutella también es espesa, así que trabajaré como si fuese una mascarilla. La usaré como cemento y la pondré sobre mi pastel. Quizás esta masilla sea la más deliciosa de toda mi vida. Ahora solo queda un rodillo para extender la pasta sobre la torta. Y será un sabor uniforme. ¡Yo también quiero intentarlo! ¡Qué bien se ve eso! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Ahora tengo toda la cara cubierta de chocolate! ¡Eso es genial! ¡Nada más delicioso! ¡Aún la mayonesa no sale! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Pero eso parece asqueroso! ¡Ahora sí salió! ¡Aunque se ve horrible! ¡Algo en mi pastel está mal! ¡No es lo suficientemente uniforme! ¡Tengo que comprobarlo! Mientras tanto, tomaré prestado el rodillo y distribuiré la mayonesa por todas partes. ¡Ya me di cuenta de lo que está mal! Creo que yo necesito hacer una capa superior un poco mayor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Mayonesa? Kate, creo que sé quién tiene la culpa. ¡Arruinaste mi pastel! ¿Por qué pones la lata en mi mano? Así sabrás cómo no molestarme. ¡Ayúdame! ¡Quítamelo! ¡Oh no! No tengo tiempo extra. Todavía tengo que poner los chocolates sobre mi torta. Que es, por cierto, un trabajo muy responsable. Resultó perfecto. Pero, ¿cómo organizaré yo los pepinos? Es una tarea complicada. Especialmente con mi mano en el plástico. ¡Mira el pastel que tengo! Con chocolate y grande. ¡Yo también quiero uno! ¿Por qué no me das al menos una oportunidad? Yo te convido de mi pastel. El tuyo se ve muy feo. No, mi milagro de chocolates es suficiente para mí. ¡Qué delicioso! Les aconsejo a todos que prueben un pastel así. Es una sensación indescriptible. ¡Quiero probarlo también! ¡No sabe nada bien! Deberías ver tu cara. ¡Qué rico está! ¡El mío está horrible! ¿Qué me tocará esta vez? ¡Vaya! ¡Algodón de azúcar! ¡Excelente! Espero que también me toque algo delicioso. Bueno, son solo pequeñas velas. Estas son velas que tendrás que comer. Lo miraré y me reiré mucho. Tengo que comer un montón de algodón de azúcar. Que no solo puedo comer, sino también puedo hacer cosas geniales con él. Y no solo el bigote. También puedo hacer una barba yo. Y ahora soy un pirata. Después de todo el algodón de azúcar, es una gran cosa. Delicioso y divertido. Puedo seguir jugando y comiendo. Estoy de acuerdo. También probaré el algodón. Espero que no te importe. Es muy rico. ¿Delicioso? ¿Cómo te atreves? Devuélveme mi algodón. No te dejaré tocarlo. Voy a decorar el pastel ahora mismo. Cada milímetro de algodón es muy importante para mí. Con el algodón haré figuras muy deliciosas. Haré un conejito e incluso un pato. Se verán muy bien en mi sabroso y grande pastel. Ahora es el momento de probar este milagro. Muy sabroso. Cómo lo pensé. Un pastel con velas es genial, por supuesto. Pero, ¿cómo comerlas? Aunque se ve muy bien, hay que admitirlo. Estoy de acuerdo. Ahora es momento de encender las velas. Para que sean muy geniales. Y ahora puedo soplar todo. ¿Crees que es gracioso? Hiciste sonar la alarma de incendios. Ahora todos los mojaremos. ¿Qué he hecho? No veo nada. Agua tonta. Tom, esto es por tu culpa. Es bueno que al menos mi pastel no se dañó. El mío está herido. Sin embargo, aún parece delicioso. Es hora de que yo también pruebe el mío. Claro, la vela se siente. Pero el pastel sigue siendo genial. Estoy muy feliz. Oh, tengo la porción más pequeña otra vez. Yo tengo el chocolate mediano. Y yo tengo el grande. ¡Qué buena suerte! Bueno, empiezo yo. Este chocolate es diminuto. Pero comer solo el chocolate es aburrido. Así que usaré mi pequeña cocina. Necesitaré una cacerola. Oye, déjame usar los binoculares también. Oh, qué tierno. Ahora derretiré el chocolate. Y lo mezclaré con un poco de leche. Me estoy preparando chocolate caliente. Lo serviré en una pequeña taza. Es hora de probar mi obra maestra. Esta porción es demasiado pequeña para mí. Emma es tan elegante. Dejen de burlarse. Ahora es su turno. Encantada. Adoro el chocolate. Podría comerlo en el desayuno, almuerzo y cena. ¡Qué delicia! No puedo detenerme. Brity, ¿dónde están tus modales? Lo siento, me dejé llevar. Ahora es el turno de Sara. Como tú digas. Oye, este es mi chocolate. Ven aquí, querido. Adiós, embalaje. Es hora de cocinar una casa de chocolate. Primero tengo que hacer las medidas. ¡Oh, perdón! Correcto. Ahora puedo usar la sierra. Esto es muy divertido. La pared está lista. El techo también. Sí, siempre soñé con tener una casa de chocolate. Vaya, bien hecho. Por fin puedo probar esta casa. Ya estoy babeando. Mmm, delicioso. ¿Qué está pasando? ¿Quién les dejó tocar mi casa? Fuera de aquí. Es toda mía. Una galleta Oreo. Me encanta. Oye, mira qué galleta tan pequeña. Sí, no tuve suerte esta vez. ¡Wow! Por fin tengo la porción más grande. Sara, qué galleta tan graciosa. No te ofendas. Empiezas tú. Está bien. Voy a mezclar la Oreo con leche. ¡Oh, no! Es demasiada leche. Ahora no encuentro la galleta. ¡Qué desastre! Tendré que beberme toda la leche para conseguir la galleta. ¡Qué graciosa te ves! Oye, mira. La galleta. ¡Por fin! Ahora puedo comerla. Mmm, delicioso. Ahora es tu turno, Britney. Excelente. Mmm, qué aroma. Tengo una idea. Yo también voy a sumergir mi galleta en la leche. Pero voy a mezclarlo bien para obtener un batido de Oreo. Mmm, delicioso. ¡Qué buena idea! Ahora es tu turno. Adelante, Emma. ¡Por fin! Esta galleta es bien pesada. Pero no encaja en el vaso. ¿Ahora qué hago? El vaso es muy pequeño. Mmm, tengo una idea. Voy a hacer una galleta pequeña para poder meterla en el vaso de leche. Y para eso tengo que empezar a comer. Esto es delicioso. Es mi galleta favorita. ¡Listo! Ahora tengo una pequeña galleta que puedo sumergir en el vaso con leche. Soy una genia. ¡Eso fue genial, Emma! Esperen, eso no es todo. Todavía tengo que beberme la leche. Y conservo el sabor de la galleta. Genial. ¿Qué es esto? Es una porción diminuta. La mía es gigante. ¿Han visto esto? ¡Qué delicia! Ya quiero comer. Pero te toca a ti, Sara. Tienes la porción más pequeña. Sí, sí. Muy gracioso. Usaré palillos para no ensuciarme las manos. ¡Mmm! ¡Delicioso! Ya que terminaste, es mi turno. Y no pienso usar los palillos. Voy a comer directamente del cubo. Son mis fideos favoritos. Oye, despiértanos cuando termines, ¿sí? ¿Terminé? Oigan, chicas. ¿Realmente se durmieron? ¡Oh, terminaste! ¡Por fin! Bien, ahora es mi turno. ¿Cómo pienso usar esos palillos? Sé lo que estoy haciendo. Voy a tejerme una bufanda de fideos. ¡Oye, mira! ¡Listo! ¿Qué les parece mi aduendo? ¡Increíble! Y además es comestible. Me encantan los cereales con leche. Son tan lindos. Yo tengo la porción mediana. ¡Sí! ¡Qué suerte! Tengo la porción gigante. ¡Vaya! Mi porción es tan pequeña. Parece que sí hay algo ahí. Solo un cereal. ¿Eso es todo? ¡Oh, rayos! Y un par de gotas de leche. ¡Qué mala suerte! ¿De qué se ríen? ¡Coman ya! A mí también me encantan los cereales. ¡Qué suerte! Yo también quiero más. Y voy a beber un poco de leche. Directamente de la caja. ¡Mmm! ¡Delicioso! Ahora mezclaré las dos cosas. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde están tus modales? Bien, ahora es mi turno. Pero voy a hacerlo de una manera más educada. Voy a servir todos mis cereales en un recipiente. Y luego añadimos la leche. ¡Oh, qué paquete tan pesado! ¡Oh, lo hice! ¡Qué locura! Es hora de comer. Este es el mejor desayuno. ¡Bien hecho, amiga! ¡Buen provecho! ¡Qué hermosa mesa festiva! Esto es exactamente lo que quería para mi cumpleaños. ¿Alguien ya llegó? Voy a abrir la puerta. Me pregunto quién es. Son flores para ti. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Cuántos dulces! ¡Vaya! ¡Incluso hay una fuente de chocolate! Probaré con palomitas de maíz y malvaviscos. Increíblemente delicioso. Tengo que probar algo más. Me encanta el chocolate. Pondré las flores en el jarrón antes de que lleguen los invitados. ¡Muy bien! Probaré una galleta. Jennifer, ¿qué estás haciendo? La fiesta aún no ha comenzado. Y ya te has comido todo. Lo siento, mía. No puedo esperar. Esta fuente es tan deliciosa. ¡Por supuesto! Pero es para la mesa. ¡Oh, no! Arruinaste mi atuendo. Y derramaste todo el chocolate. No vas a salirte con la tuya. Veamos quién gana. Estoy segura de que te ganaré en este desafío. No lo creo. Estoy muy decidida. Será difícil ganarme. ¡Fresa! ¡Genial! Oh, empieza el fracaso. Tengo chile picante. ¡Delicioso! Son tan fragantes y maduras. El chocolate hará que sean aún más sabrosas. Estoy tan contenta por tener esto. ¿Quieres probar? Oye, ¿por qué me molestas? No es justo. Solo quería divertirme un poco. Las fresas son mías y solo mías. ¡Mmm, delicioso! Combinan perfectamente con el chocolate. Oye, no me tires la basura. No me gusta. Oh, fue un accidente. Vamos. Se me ocurrió algo. ¿Te estás burlando de mí otra vez? No me lo creo. Solo quiero mostrarte un truco. Genial, ¿verdad? Y eso no es todo. Ahora es el número de la muerte. Atraparé todas las vallas con chocolate. ¡Deseame suerte, mía! ¡Oh, oh! Algo salió mal. Todas se cayeron. Y me ensucié con chocolate. Te lo mereces. Es culpa tuya. Veamos cómo vas a comer tu pimiento picante. Creo que comerlo será más fácil con el chocolate. No estoy segura que me guste, pero no tengo otra opción. Esto es muy desagradable. Pero puedo manejarlo. Ya lo verás. Mía, estás roja. ¿Por qué estoy ardiendo? Mi boca está en llamas. ¡Ayuda! ¿Qué voy a hacer? Estoy en pánico. Podrías darme un vaso de agua. Oh, puedo beber chocolate. Será mucho mejor. Me siento mal. Voy a descansar un poco. ¡Oh, no! ¡Quemaste mis fresas! Lo siento. Fue un accidente. No puedo esperar a saber qué hay debajo de las tapas. ¡Tengo Skittles! ¡Genial! Estoy muy contenta de obtener algo delicioso. ¿Y qué tienes tú? Ahora lo averiguaremos. ¡Mamá! ¡Pescado crudo! ¡Asqueroso! ¡Apesta! Tienes que comerlo lo antes posible, entonces. O si no, el olor se esparcirá por todas partes. ¡Es lo peor que he visto! Vamos a ver cómo lo haces. Oye, no tienes que darme ese pescado. Cómelo tú sola. Eres muy amable. ¡Bú! Oye, ¿por qué me asustas? ¡Qué golpe tan exacto! Termínate tu pez de una vez. Tienes razón. Tengo que hacerlo rápido. Y olvidarme de esto. ¡Listo! Lo logré. Eso se ve terrible. Me alegro que hayas terminado. ¡Es hora de comer Skittles! Y se me ocurrió algo. Voy a verter todos los caramelos en este bowl. Y con la ayuda de la cuchara, podré recoger los dulces fácilmente y llenarlos de chocolate. Creo que es muy cómodo. ¿Me invitas? Por supuesto que no. No me molestes. Estoy ocupada. Haciendo realidad mi ingenioso plan. Mmm, delicioso. No cabe duda que está delicioso. Yo también quiero probarlo. Oye, devuélveme mis dulces. Ponlos en su lugar. ¡No seas codiciosa! ¿Te da pena un caramelo? Mira, dejamos caer los dulces. ¡Mucho mejor! Ahora están llenos de chocolate. ¡Qué delicioso! Yo también quiero probar. No, y otra vez no. Ya te lo dije. Te lo voy a recordar. Abramos las tapas juntas. ¡Sí, qué deliciosa hamburguesa! ¡Estoy tan feliz! ¿Qué tienes tú? Un enorme pastel. Increíblemente hermoso. ¡Guau! Esa crema se ve muy bien. ¿Qué estás haciendo? No vuelvas a tocar mi pastel con tus manos sucias. Mejor come tu hamburguesa. Tienes razón. Le echaré chocolate y probaré. ¡Yummy! Ya quiero saber a qué sabe. Nunca he probado hamburguesas con chocolate. Y preferiría no hacerlo otra vez. Pues claro que no sabe bien. No combinan. Sé cómo solucionarlo. Tengo que comerme todo lo de adentro primero. Pepinillos, tomate, lechuga, la chuleta y la salsa. Este será mi plato de fondo. ¡Sí! Está muy sabroso, por cierto. ¡Guau! Casi olvido la lechuga. ¡Gracias! 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 Ahora me quedo el pan. Y lo voy a rellenar con chocolate. Este será mi postre. ¡Gracias! ¡Guau! Es hora de comer. ¡Mmm! Delicioso. ¡Mmm! Muy dulce. ¿Terminaste ya? ¡Genial! Estoy tan contenta de que hayas terminado. Ahora puedo probar mi pastel. Y para eso necesito cortarlo en pedazos primero. Así será mucho más fácil sumergirlo en la fuente. Estoy haciendo un buen trabajo. ¡Ven aquí, preciosura! ¡Es hora de tomar una ducha de chocolate! Estoy segura de que será genial. ¡Se ve muy sabroso! ¡Es hora de probarlo! ¡Mmm! Está para lamerse los dedos. Déjame probar un poco, por favor. Somos amigas, ¿recuerdas? Eso no cambia nada. Tengo que darte una lección por ser codiciosa. Ella nunca comparte conmigo. Agregaré salsa tabasco a la fuente. A ver si te gusta. Estoy segura de que no le va a gustar el sabor tan picante. Un par de gotas es suficiente. Ahora solo esperamos. Quiero más. Esto es muy sabroso. Imposible detenerse. ¿De verdad te gusta? Pues claro que sí. ¿Por qué hace tanto calor? Mi boca está ardiendo. Necesito beber algo. El chocolate servirá. Esto no está mejorando. ¿Qué está pasando? Cada vez me quema más. ¡Ayuda! Oh no, bebió demasiado chocolate. Tengo que apagar el fuego. Lo siento, amiga. No había otra opción. Aunque ya no importa. Lo principal es que me siento mejor.